Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Nerea, a la primera la llamaremos Ari y a la segunda Nerea, a la primera... Va controlado por Andrea, con el blocker, número uno Xenia, ahora Vega, con fuerza, luchando y pitará, tocando bien, uy, el dorsal 7, Reyes, como le decía Reyes, que Noelia defensa. Uy, qué bueno, ahora el todo, ya ha salido hasta un regate de primera, esa Vega. Vega va a tener tiro, pero prefiere pase de la muerte al primer palo. Vamos aquí, volviendo, ahora se va bien, bien, bien Laura de la Reina. Pero siempre han estado muy cerca las jugadoras de Tucán. En fracción, bien, mal pase ahora de Laura Fernández, como le amaban y para... Uno para uno, uno para uno, breakaway, tiro bien, para bien Laura. Otro hueco, tiene hueco. Qué potencia, qué tiro centrado. Uy, tiro ahora bien de André. El pase cruzado. De las de San Adrián del Besos, tiro de Marlén desviado. Toda la convicción que necesitaba esa jugada. Otra vez, Tucán. Tiro aéreo, bien. Kamikaze, uno para uno, tirito de Ana. O creo que de dos al final. En los últimos minutos logró... Bueno, hay un mano a mano, mano a mano. Bien, Laura. Sentimos desde aquí. Uy, buena parada de Laura. Están empataditas. ¡Ambos equipos! ¡Huyo! ¡Qué palo! ¡Pataditas en la... ¡Ambos equipos! ¡Huyo! ¡Qué palo! De primera, un tiro de muñecas. De la Campi. Ahora dos para cero, dos para cero. Esto tiene que ser gol, pero no lo es porque vega. Logra bien. Están descuidando los laterales. Porque ese tiro no era fácil de ver. Tiro ahora de... ¡Uy! ¡Cómo amaga! ¡Cómo amaga! ¡Uy! ¡Vega! Perder el pack. Kamikaze ahora... ¡Uy! El tiro... 60 ha hecho. Ana, se ha visto de ir aquí perfectamente en primer plano. Juaco, a ver... ¡Uy! ¡Rigate Elena! Tres, dos... ¡Uy! Tiro de agua. De sufrimiento barcelones. A ver si lo aprovechan las tricantinas. Y un tiro ahora bien de primer. David, el árbitro, interceptó el pack con el patín y el tiro. Meter muchas faltas. Con máxima igualdad. Buen tiro de Vega. De las defensas, como decíamos. ¿Qué bien hay ahora Elena? ¡Va que tira de regalo! Yo prefería la del pase. Genial. Volcado. Tres cantos en la portería de Senia. En hockey. Amaga el tiro. ¡Oh! Tirazo a la valla. Tiro otra vez Senia bien al centro. Era un tiro de Vega. Quieren abrir. ¡Buah! Tirazo de nuevo a Marlene. Esto es... Es el ABC. Tocar, tocar, tocar hasta que Marlene meta el eslapazo. Ahora... ¡Uy! ¡Qué buena Elena! Celona. Vamos a ver la brisqueta. Bien para... Para la uruija mayor. Vanessa de Capitana. Y viendo la selección... ¡Qué buena hora tira a fuego! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vega! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Eslap de Vega. Un pack... Que se quedó entre un metro y medio pasado. Ahora las tucans tendrán... ¡Uy! Era una buena refracción. Camitace será probablemente ir presionando. Ahora un tiro de... ¡Uh! Para bien, Laura. Por YouTube tenemos aquí... ¡Uh! Tiro ahora de... De Elena Ramos. Tiene la mano de la... Ahí se va. Uno a uno. Uno contra uno. Mano a mano. Tira. Laura lo pierde. Ahora dos para uno. Dos para uno. Qué bueno. Amaga el tiro. Amagó el tiro. La dorsal número 14. Vanessa. ¡Uh! Envolvente casi. ¡Uh! Y ahí va el segundo palo. Toda la velocidad posible. No. Le levantaron el stick. De botes. Es... ¡Uh! Para Laura otra vez. Laura impresionante. Cuidado ahora que va a tener un... Tiro de primera... De mano. Se da un tiro de manita. Aquí viene ahí el... Girito. Hizo un... Que da como cinco o seis tiros. La Chini tira para bien. Puede ya empezar a notar. En el físico. Buena parada. De Senia con hombro derecho. A tira. Porque tiene más banquillo. Ahora hay falta de Marlene. Creo que Slashing. Que va Andrea. A tirar o a perder tiempo. Se va al suelo. No pitan nada. No hubo nada. Quedan veinte segunditos para que salga la cuarta jugadora. Cuidado ahí que se han dado un golpe. A ver si se recupera. América en pista. Tiro alto. Viene. Andrea al límite. La ha perdido Andrea. Se va. Y ahí hay una falta. No la pitan. Era. Dos para uno. Pase, pase. Gol de Crescantos. Gol de Andrea. Asistencia Elena. Eran dos para cero. A Nerea. A Nerea. A Nerea. A Nerea. Dorsal catorce. Ahí sentada. Ya estaba hablando. Y ya estaba mejor. Nos alegramos por ella. Gaba. Tres. Dos. Uno. Gol. Lo que son las cosas. Partido súper empatado. Y va a acabar 3-0. Joaquín. Y quien solo vea el resultado puede decir. Buah. Partido fácil 3-0. No, no, no. O sea. El absoluto. O sea. Que se lo digan a Laura. A Laura Ochoa. Fuera del equipo. Qué bonito el saludo deportivo de nuestras chicas élites. Tanto de Tucans como de Kamikazes. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.